Sigo yo en el micro demostrándote que puedo La censura que traigo es para que tú le bajes a lejos Ustedes buscan el problema con el Caribe El que tiene sangre indígena en la flecha te va al cuello No te mezcles conmigo que yo no soy facha No ocupo el color, yo no busco la raza Yo sigo siendo humilde y yo me cuelo en tu casa Pero con la música ves lo que pasa Somos grandes en esto, escribiendo el contexto De lo que vivimos y hacemos en el gueto Criticamos la gente que se busca el dinero De la forma fácil, tú sabes en el gueto No me hables de respeto que usted a mí no me conoce Y tú me ves erguido demostrándote mi cosa Yo soy el que se presiona todita la noche Y tengo un ave maría detrás de mi closet Me encontré a mí mismo dejando la fiesta y bonche Y me encontré bonito y a la vez con tres soportes Mi mujer me quiere y yo siempre ando de loquete Agarrando cuero y rompiéndole el joyete Mi papá me dejó de herencia una calva y un riviete Pa' que le meta el huevo al que se me ponga de frente Me dio mi educación y no me dejó ser pendejo Por eso tengo veintisiete hijos y siete cueros Muchos se llenan de odio porque vivo de eso De su ingratitud y de romper si eso Tengo mi mundo donde yo vivo tu censura Y a la vez mi alma dura que corrige mi locura Mi madre todos los días reza por este negrero Sabe que soy un totao y en la calle boto fuego A mi vieja cada vez que hablo le cuento todo esto Que se te tranquila que yo se joder con eso Yo sé que mucha gente sigue jodiendo con eso Tú no viste ahorita casi te me quedas pies Te sale el señor pa' que te ayude a dejar eso Tú sabes muy bien que yo también jodí con eso Tengo la libertad y me limpié en el proceso Lo primero es dejar la gente que brega con eso Oye, no estás trabajando, busca algo que te mate el tiempo Pero deja eso Oye, ¿qué es lo que es? Dime a ver, Nación Red Oye, mira, estamos cromo, cromo Estamos cromo, cromo Estamos cromo, cromo Y venga, venga, venga Uuuuuh Tú sabes que vamos a romper con 500 temas Saludos pa' mis tigres Estamos al lado del sistema Decora Decora No hay más que hablar